En las primeras horas del próximo domingo 28 de octubre comienza el horario de invierno en México, y termina el de verano. Hay que atrasar una hora el reloj antes de irse a dormir la noche del sábado 27 de octubre así, los mexicanos tendrán que atrasar sus relojes una hora antes de acostarse en la víspera, el próximo sábado 27 cuando oficialmente termine el horario de verano, el nuevo itinerario permanecerá vigente hasta el domingo 7 de abril del próximo año. Al igual que en años anteriores, se recomienda que el ajuste y no relojes se haga alrededor de las 2 de la madrugada para amanecer el domingo 28 con el nuevo uso horario, en el que se ganará una hora más de sueño. Los últimos días de septiembre marcaron el fin del verano y el nacimiento del otoño. La madrugada del 23 de septiembre pasado sucedió el equinocho de otoño, dando fin oficial al verano, que regularmente termina entre el 21 y 24 de septiembre. La estación otoñal durará 89 días y 20 horas, y terminará el 21 de diciembre, día en que oficialmente se inicie el invierno. Sin embargo, el horario de invierno o natural, como también se le conoce, se caracterizará por contar con días con menos horas de luz natural debido a que es cuando la Tierra va alejándose cada vez más del Sol, y la inclinación de sus ejes va acortando nuestros días. La duda que siempre queda es si con el cambio de horario se adelantan o atrasan los relojes. En esta ocasión, al entrar próximamente en vigor el horario de invierno se dará a marcha tras una hora a las agujas de los cronómetros. Guión Carlos F. Cámara Gutiérrez